Empezamos poniendo los pargos al disco, los pargos primo, mira, y vamos a echarle también cebollitas, y también primo, tres dientes de ajo, tres dientes de ajo, para que, para sazonar el aceite, para que agarre sabor del aceite con la cebollita, los chilitos, mira, eso es, es lo que le quiera poner cada quien, para acompañar, papitas, Andale, para hacer el corte, para que penetre todo lo que es la sal, apenas puedo creer, sal, pimienta y huichol, y huichol primo, mira, primo, limon sirri mi gente, vamos a poner una harinada primo, esa harina, esa harina es todo, vamos a pasar, el paraguito, mira, vísceras y todo va, no primo, hay que limpiarlo, se limpia, pero eso ya lo compraste ya limpiado, si ya, ahí te lo, mira, con las tostadirris que me enseñaste primazo, mira, Mmmmm, mmmm